Don Jorge Fernández Díaz Aquí estamos viviendo en Barcelona Y aquí con 38 grados de calor aquí en Argentina Bueno, don Jorge ya es una habitud Hemos tenido hace muy poquito Ahora voy a decir dos palabras Sobre la entrevista pasada que hicimos Del canal Hago una presentación por si es la primera vez que lo ven Hemos puesto justamente A esta pequeña conversación Garamandal con el abogado del diablo O algo así, ahora explico por qué Pero doy una presentación mínima brevemente Que están internando de vuelta Don Jorge Fernández Díaz Es político español, miembro del Partido Popular Ha tenido una larguísima trayectoria política Militado también en varios partidos en España Siempre del lado del bien, digámosle Ha estado en las cortes Diputado, legislador, senador Una carrera muy pero muy Muy prolífica, es un converso Pueden ver acá en el canal de YouTube también Su testimonio en la primera entrevista Que dio para este canal Y a su vez Hace muy poco Hace apenas algunas semanas Hemos tenido una conversación Que al final pusimos a ti Como título así Garabandal causa infinita Por todo este tema que implica Las apariciones de Garabandal O las supuestas apariciones de Garabandal Por las dudas para Vamos a ver ahora el tema De las contradicciones que ha tenido Este fenómeno Menos fenómenos Que hasta el día de hoy Mantiene ya después de casi Más de cincuenta años ¿No? Bueno Sesenta y uno Bueno, muy bien Estamos hablando de Unas apariciones de la década del sesenta Del siglo XX obviamente En España Al norte de España No vamos acá a explicar Todo la 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 génesis Hemos hablado ya en la entrevista pasada Busquen en el canal Garabandal causa infinita Pero cuando Terminó Esa Esa entrevista Con don Jorge Yo como mi profesión anterior Era la De abogado ¿No? Algunos dicen Bueno Este Menos mal que si eso Cura Porque si no No se salvaba De ninguna manera Ni loco Bueno No mentira Hay abogados Que también se van al cielo Dije Bueno ¿Por qué no hacemos un programa? Dado que hay tantas Pero tantas Objeciones O planteos Como antiguamente se hacía Antiguamente la iglesia En esto nunca tuvo miedo Santo Tomás de Aquino Cuando comienza Con la somatológica Comienza cada artículo De la somatológica Con objeciones Diciendo Parece que Dios no existe Por tal cosa Parece que Bueno En fin Bueno Entonces La iglesia es muy común Que haya hecho de En varios planteos Donde hay Así este Dudas O No hay que sacarse la cabeza Para ser católico Ha hecho el trabajo Del abogado del diablo El abogado del diablo Es aquel que pone objeciones A una causa Para que el otro Vaya respondiendo Así que yo Lo que voy a hacer con Jorge Es Objeciones Planteos Para intentar demostrar Que al parecer Lo de Garabandal Fue toda una farsa Fue todo un mito Fue una Una especie De juego De niños Y voy respondiendo Buenamente Como estudioso Aficionado Del tema Por eso Hemos puesto A esta A esta conversación Garabandal Y el abogado Del diablo Bueno Así que Yo Remito Reitero Reitero Remito A esa entrevista anterior Para no estar Digamos Abundando acá Repitiendo cosas Pueden verlo allá Pero la primera Pregunta elemental Es bueno Don Jorge ¿De dónde viene Esta hostilidad Tan grande? Porque es verdad Que con la Virgen de Fátima Ha habido en su momento Incluso dentro del mismo Deceno de la Iglesia Habido Contradicciones ¿No? ¿De dónde viene Esta hostilidad Tan grande? Tan grande No tanto de afuera De la Iglesia Sino más bien De adentro de la Iglesia Respecto de los Hechos de Garabandal Desde un comienzo ¿De dónde procede Todo esto? Sí Vamos a ver Pues En mi opinión Procede básicamente Por supuesto Desde el interior De la Iglesia Y Esa hostilidad Tan enorme Desde el primer momento Que usted muy bien Comentaba Pues en mi opinión Está directamente Vinculada Con el momento Histórico Que estaba viviendo La Iglesia Me explico Los hechos De Garabandal Comentábamos ¿No? Que comenzaron El domingo 18 de junio De 1961 Mire Dos años antes El 25 de enero Del 59 El Papa Juan XXIII Había sido elegido Tras fallecer Pío XII Apenas tres meses antes Pues anunció Para sorpresa Del mundo Pero también Para sorpresa De la propia Curia Vaticana Como se ha sabido ¿No? Anunció Hizo público Su voluntad De convocar Un concilio Ecoménico Nuevamente Bueno Eso como digo Cogió a contrapelo Y a contrapié A muchos En la Iglesia Y El año 59 El año 60 Pues ya se empezó A trabajar En las comisiones Preparatorias Para el concilio Un concilio Como sabemos No se convoca Cada año Precisamente ¿No? Están ahí reunidos Presididos por el Papa Nada más y nada menos Que todos los cardenales Y todos los obispos De la Iglesia Católica Universal ¿No? Bueno En el concilio Ecoménico Del que hablamos Será el Vaticano II Pues hubieron más de Al final Más de 6.000 obispos Que asistieron Al concilio ¿No? Ahí en la Basílica de San Pedro En Roma ¿No? Bueno Y en ese momento En ese momento Habían sucedido además Otra cosa Muy singular Es que en el año 60 El año 60 Era el año En el que A la niña Vidente de Fátima Lucia La Virgen Le había Escrito Le había Mejor que escrito Le había dicho Que escribiera El conocido Como tercer secreto Del único mensaje De Fátima Y que ella había Dado a conocer A los niños El 13 de julio De 1917 En la Coba de Hidia Que lo escribiera Que lo metiera En un sobre Y que Lo cerrara Y pusiera En el sobre Escrito Que fuera Abierto En 1960 Esto se lo dijo Concretamente El 3 de enero De 1944 Estaba Declinando ya La segunda guerra mundial Que no se Evitó Pues porque Esa consagración Pedida por la Virgen En Fátima De Rusia A su inmaculado corazón Por el Papa En comunión Con todos los obispos Del mundo No se había producido Como sabemos Bueno Entonces eso Ese año 60 Había generado Mucha expectación En la Iglesia Católica Universal Y no solo En los católicos Pero también En muchos políticos Y dignatarios Políticos Y muy especialmente Que no solo También Dignatarios Del mundo comunista Porque es evidente La vinculación de Rusia Y del comunismo Con Fátima Bueno En el año 1960 El Papa Juan XXIII Abrió el sobre Leyó el secreto Y no consideró oportuno Darlo a conocer Porque Dirá una frase Que repetirá En el discurso De comienzo Del concilio Comunico Vaticano II El discurso Pronunciado por él Que inauguró el concilio Obviamente El 11 de octubre Del año 62 Aludiendo A que se esperaba De ese concilio Que entonces comenzaba Y que se había estado Preparando a lo largo De tres años 59, 60, 61 Y gran parte Del 62 ¿No? Pues de manera Muy intensa Y que se esperaba Un florecer De la Iglesia Y se hablaba mucho Del ayornamento La puesta al día De la Iglesia Es decir Adaptar la Iglesia De manera muy especial Desde el punto de vista Pastoral Para dirigirse al mundo Con un lenguaje Actualizado Y mediante Y de formas Y de formas Más propias De ese nuevo tiempo Ya Que distaba Pues muchos años Desde el anterior Concilio Comunico Que había sido El Vaticano I En 1870 O sea Que habían pasado Casi un siglo Por lo tanto El ambiente Que había en la Iglesia Era de modernidad Modernidad Puesta al día Nuevos métodos Nuevas Nuevas Maneras De comunicación Con los fieles Etcétera Etcétera ¿No? Claro En ese contexto Y cuando además No se había dado Conocer precisamente El tercer secreto Por no querer ser Profeta de calamidades Que comentaran Que a cuatro niñas Pequeñas De un pueblo Recóndito Del norte de España Se les estaba apareciendo El Arcángel San Miguel I Y la Virgen después Y con una frecuencia Inusitada Pues Bueno Eso no formaba parte Digamos De la modernidad No formaba parte De la puesta al día Del ayornamento Que se esperaba Conseguir para la Iglesia Con ese concilio No sé si me he explicado Ese era Ese era el contexto Y Y de hecho Y de hecho Pues luego veremos Una persona Al que no se puede Calificar como de retrógado O cosa parecido Como el Papa Que sucedió a Juan XXIII Y que llevó a su conclusión El concilio El Papa San Pablo VI Precisamente Unos pocos años después Del concilio Ecumérico Vaticano II Que Será clausurado por él El día de la Inmaculada Concepción Del año 65 8 de diciembre 65 Dirá aquella Aquella Frase que está En la historia De la Iglesia Esperábamos una primavera Del concilio Esperábamos un florecer Muchos frutos Para la Iglesia Por el concilio En lugar de una primavera En lugar de una primavera Ha llegado Lo contrario Ha llegado El frío Ha llegado La confrontación La división La confusión La duda Esta introducción Que usted me hace ¿Cómo se podría relacionar Con la hostilidad De Gravandal? ¿Qué tiene que ver Un concilio Con un grupo de chicas? Bueno Es que las chicas Podían ser lo de menos Pero ahí lo que se estaba diciendo Es que estaba apareciéndose Un día sí Y otro también Mañana, tarde y noche La Virgen A cuatro niñas Y que les estaba dando mensajes Entonces Hemos de pensar Que hasta ese momento Las apariciones De la Virgen Eran muy limitadas Es decir Por ejemplo En Fátima Pues fueron seis Seis De mayo A 13 de octubre ¿No? Seis apariciones Si hablamos De la Salet Fue un día El 19 de septiembre De 1846 Si hablamos de Lourdes Fueron 18 Es que en Gravandal Se contabilizaron Hasta dos mil Porque Mediante esas llamadas Interiores Tres Como preparados Listas Ya Que sentían las niñas Y que les hacía Que estuvieran Donde estuvieran Salieran Absolutamente Coordinadas Sin que hubiera O móviles En su momento Obviamente En la aldea Para converger En el punto Adecuado Y entrar en éxtasis Simultáneamente ¿No? Entonces Aquello era Digamos Eso no era No era de ese tiempo ¿Eh? O sea Que la Virgen Se estuviera apareciendo Y con tanta frecuencia Y además Para decir las cosas Que decía Eso era Eclesial Y políticamente Incorrecto Eso es así Sobre lo que decía La Virgen Y todos Remitimos Obviamente A la entrevista Anterior Especialmente Aquello De que Que varios Cardenales Y obispos Van en el camino De la perdición El segundo Mensaje Claro No era demasiado Demasiado Alentador Para mucha gente Incluso Eclesiástica Entonces La hostilidad Entonces Al parecer Viene de ese De esa Época De triunfalismo Donde parecía Que iba a venir La primavera De la iglesia Y al final Estas niñas Estaban Siendo profetas De calamidades Más bien Exactamente Exactamente Eso Es algo más Que una opinión Fundamentada Padre Javier Claro Exacto Más que una opinión Fundamentada Ahora Las cuatro chicas Las cuatro niñas Que ya hemos visto Entonces la historia El problema Es que negaron Haber visto Poco después De terminar Las apariciones En el año 1965 Si no me equivoco Lo de Garabandal ¿No es esto Para ser una prueba De la no veracidad De las mismas Si las mismas Videntes O aparentes Videntes Negaron Haber visto A la Virgen María Entonces Listo Este Caso cerrado No hace falta Discutirlo mucho más Bueno Le agradezco mucho La pregunta Que por otra parte Es absolutamente Necesaria ¿No? Y ya Actuando Como abogado El diablo Pues yo diría Que es obligatoria ¿No? Efectivamente ¿No? Lo que pasa Es que En la historia De la De la Teología mística Fenómenos De estas características Es decir Personas Que han tenido Comunicaciones místicas Y relaciones místicas Muy Muy Importantes Y que son Voy a citar ahora Unos cuantos ejemplos ¿No? Y que están canonizadas Por la iglesia Y que son personas Indiscutible En fin Calidad espiritual Y que están plenamente Reconocidas por la iglesia Han tenido Han tenido Han pasado Han pasado Por situaciones Similares A las que pasaron Las niñas De hecho De hecho Los teólogos Y expertos Como digo En teología mística Así la han puesto De manifiesto ¿No? Yo le voy a decir Porque en previsión De que me hiciera Esta pregunta Que me parecía Que como hago al diablo Me la iba a hacer Padre Javier Le voy a citar Fíjese A título No exhaustivo Santa Teresa de Jesús Nada más Y nada menos Santa Bernadette Subirú Evidente De Lourdes ¿No? Santa Caterina Laburé Medalla milagrosa Santa Gema Galgani Santa Teresita De Lisier Lucia De Fátima Le voy a citar Algunas frases En particular Para no ser Tan exhaustivo ¿No? Por ejemplo Lucia La mayor De las videntes De Fátima La principal Atravesó un periodo De profundas dudas En torno a 1928 Ella misma Lo describe A su director espiritual Padre Aparicio En carta De 19 de enero De 1928 Y dice Dudaba Si yo me había engañado Y si esto pasase así Estaba dispuesta A ir por el mundo Diciendo a toda la gente Que me había engañado Y sufriendo En reparación Del disgusto Que en tal caso Habría dado A nuestro señor Los malos tratos A que me quisiera someter Oh mi Dios Sería ahora Un engaño Esto lo recogen Padre Javier Las carmelitas De Coimbra En el libro Que hemos comentado Tantas veces ¿No? Una vida Bajo la mirada De María Que narra Pues hace una narración Bastante exhaustiva De la vida 58 años Como carmelita En el carmelo De Coimbra ¿No? Y está acreditado Que desde el año 1925 Al 1930 Con el punto crucial 1928 Tuvo profundas dudas Profundas dudas Que no desaparecieron Hasta que en 1930 La iglesia En Portugal Reconoció las apariciones Bien Por ejemplo Santa Bernadette Santa Bernadette Lourdes Perdió la evidencia De sus visiones Tal era Su desconcierto Que comillas Esto aparece Narrado por El mejor Conocedor De los hechos De Lourdes Como usted sabe Que es En un pueblo En una obra suya La presencia de María De 2014 Dice Comillas Santa Bernadette Evitaba toda conversación En torno a las apariciones Durante sus últimos años Los de su enfermedad Cuando al ser objeto De las definitivas Indagaciones Se le suscitaron Serias dudas Ya que no era capaz De recuperar el recuerdo Ni el profundo impacto De sus estados De cuasitrán Como decía Linao Alantén Sobre Santa Bernadette ¿No? El padre Beato Bernardo de Hoyos Español Fue El Que recibió Las revelaciones Del Sagrado Corazón De Jesús En el siglo XVIII En España ¿No? Y ahora Beatificado Fue beatificado Con Benedicto XVI Pues Y fue el vidente De la denominada Gran promesa Del Sagrado Corazón De Jesús Para España Decía con frecuencia Su superior Y director espiritual Yo soy el mayor mentiroso Que ha engañado A toda la gente Que nunca ha visto Al Sagratísimo Corazón Y todo lo que he dicho Lo he inventado Yo mismo Una obra Titulada El Félix Ochaíta Teólogo Estudio sobre Garabandal Donde Alude al problema De las dudas Y negaciones Y contradicciones En las videntes De Garabandal Le puedo decir Santa Gema Galgani Que también temió Haberse engañado Al final Está documentado En la biografía Sobre ella Santa Teresa Jesús Mis visiones Como cosa Que se ha soñado Me hacían andar En mil dudas Y sospechas Pareciéndome Que yo no lo había Sabido entender Y que quizás Se me antojaba Y que bastaba Que anduviese yo Engañada Sin que engañase A los buenos Parecíame yo Tan mala Cuando una Santa Teresa De Jesús Y de ella Le he citado Unos cuantos Pues de aquí Para abajo Es decir Y la teología Mística Como le digo Considera que No es Ni extraño Ni cuestiona La validez De unas eventuales Revelaciones místicas Dudas y negaciones Que parece Que son Que acompañan Normalmente A este tipo De fenómenos Y yo puedo De parte Que algunos teólogos Y en relación Concreto De las negaciones De las niñas De las cuatro niñas De Garabandal Dijeron que Era curioso El que cuando La Virgen Les anunció Que tendrían Contradicciones Y que en un futuro Incluso negarían Que la habían visto Y que ellas decían No, ¿cómo vamos a decir eso? Vamos a decir Que fue en el momento En que la Virgen Les estaba aludiendo Al periodo de confusión Y duda Que atravesaría La iglesia ¿Me explico? Sí, sí, sí También También me parece Importante Resaltar Que Las cuatro niñas Sin exclusión Se retractaron Poco después De las negaciones Correcto Algunas de ellas Como Conchita Lo hizo incluso Antenotario Con una declaración Notarial Que cuando ya vivía En Nueva York En el año 82 Tras tener conocimiento Que se estaba intentando Crear una nueva Comisión de investigación Y como Sus negaciones Habían sido Se habían producido En el año 1966 Pues quiso Notarialmente Quedara claro Que ella Se retractaba Absolutamente De aquello Y atribuía En fin Las presiones Las coacciones Etcétera Etcétera Que había experimentado Y las ganas De acabar Con todo Con todo aquello Lo que la llevaron A efectuar Esas negaciones Este es un tema Importante Padre Javier Es decir Las niñas Fueron Recibieron Por ejemplo Cuando Conchita Va al colegio En Pamplona El primer semestre Del año 66 Pues El Sacerdote Que la confesaba Le dijo Que no Le daba La absolución Si no Negaba Públicamente Lo que había contado Respecto A las apariciones Y mensajes De la Virgen A Jacinta Por ejemplo Se la Se la amenazó Con que sería Según ella Descomulgada No sabía lo que era Preguntaron ¿Y qué es eso De descomulgar? Pues que Cuando te mueras Ni siquiera vas a poder Ser enterrada En el cementerio Serás enterrado fuera Como los perros Claro Es decir Que las Las coacciones Las presiones Que no podemos olvidar Que estamos hablando De unas niñas Hay un caso Hay un caso De Maricruz Que surge siempre Cuando lo buscan En internet Dice Al final No sabes Si te lo estás Imaginando O pasó realmente Esa famosa Uno lo encuentra Muchas veces Una objeción Muy típica ¿No? ¿Qué fue lo que pasó Con esa muchacha? Bueno Le voy a decir una cosa Le voy a contar Una cosa Precisamente Cuando estamos grabando Esto Es hoy Día 6 de diciembre El 2022 Martes 2 de diciembre ¿No? 6 de diciembre Este viernes pasado Este viernes pasado Hoy es 6 Perdona 6 El día 1 de diciembre He estado en Avilés Con Maricruz Dos horas largas Ah Yo conozco Conchita Conozco a Jacinta No conocí A Mariloli Que ya falleció en 2009 Y no le oculto Que tenía ganas De poder Si era posible Poder conocer Y poder hablar Con Maricruz ¿No? Que es la única Por otra parte Que vive en España En Avilés Bueno pues estuve Estuve Como le digo El viernes pasado Hoy es martes Pues este viernes Estuve más de dos horas Con Maricruz En Avilés ¿No? Y tuve con ella Pues eso Una conversación Como puede imaginarse Muy amplia ¿No? Muy amplia Eh A las Las Ella Ella también Se retractó Igual que las demás Ella también Se retractó Y debo decir Que a juzgar Por lo que yo he hablado Con ella Hace cuatro días Le debo decir Que se sigue Retractando Claramente Vamos Recuerdo que había allí Una imagen De la Virgen Y le preguntó Era una persona Que me acompañó Era como esta Imagen No, no Era más estilizada Esta parece más Era más estilizada Recuerdo que yo le pregunté Y llevaba efectivamente El escapulario Sí, sí Llevaba el escapulario De la Virgen del Carmen En su brazo derecho Sí, sí Y tal Contó muchos detalles Muchos detalles Y sobre todo De manera muy especial Quiso reivindicar El nombre de su madre Y de su padre Porque Como ella fue la primera Lo estuvo comentando También Ella era la pequeña Ella tenía 11 años Y las tres Niñas restantes Tenían 12 Estas son las cosas Estas son las cosas Que uno ve por ejemplo Ahora cuando uno Entra a internet Y de Maricruz Al final no sabes Si te lo estás imaginando O pasó realmente Y quizás Lo hemos mentalizado Bueno pues mire Vamos a ver Ella Ella se llevó Un disgusto tremendo Cuando Por medio de una amiga Bueno Esa es del país Del año 84 Sí La más reciente Ha sido El periódico El mundo Que fue el año pasado Con ocasión del 60 Aniversario ¿No? El 61 Y el año pasado El 2021 El 60 aniversario Del comienzo De los Sucesos de Garabandal ¿No? Bueno lo que puedo decirle Es que lo que ha contado ella Y lo que contó Es que Ella fue abordada Por dos personas En el Portal de su casa Que en ningún momento Le hablaron De una entrevista Ni de grabarle Ni nada parecido Y que no le dio Más importancia Y que tres semanas después Por medio de una amiga Tuvo conocimiento Esa entrevista Y que no pudo pasar De leer el titular Del disgusto Que se llevó Y diciendo Quiero decir Yo digo lo que Ella Ella Lo que ella cuenta ¿No? Y por tanto Pues en fin Y en todo caso Repito Respecto a las negaciones En su momento Ella Se detectó Pero fíjese Las cosas que dijo Por ejemplo De su madre ¿No? Como ella había sido La primera niña En dejar de tener Las revelaciones Que diariamente Tenían las cuatro Las cuatro niñas juntas Fue Fue En la segunda Hacia finales Del año 62 Pues ahí en el pueblo Y la gente que iba Y tal Pues empezó En fin Cosas que pasan ¿No? A acusar a su madre De ser la responsable De que su hija Ya no recibiera Las En fin Las visitas De la Virgen Y tal ¿No? Sí Y entonces Dice ella Y esto es absolutamente Mentira Es mentira Es absolutamente mentira Mi madre Digo literal ¿No? Dijo Dicen No hay una persona Que tuviera más devoción A la Virgen del Carmen Que mi madre Que mi madre Dice Yo de niña Recuerdo ir con ella El día 16 de julio Lo dijo ella El día 16 de julio Caminando Desde Garabandala Cosío Para oír la misa De la Virgen del Carmen En Cosío Y luego subir andando También Y contó otra cosa más Dijo Y precisamente Como Estaba Dolida Y preocupada De que se dijera Que En fin Que eso De que su hija No tuviera ya Manifestaciones de la Virgen Pues era Por los pecados suyos Y de no creer Etcétera Pues que ella Como sacrificio Y penitencia Quiso Subir De rodillas Y dice Se preparó Unas rodilleras Con trapos Y todo Y vendas Unas rodilleras Que subió Hasta Como dos montes Más arriba De los pinos De rodillas Que allí Que allí Tenía una cabaña Por lo visto Su padre Que trabajaba Allí En el campo Dice Cuando volvió Tenía las rodillas Absolutamente Ensangrentadas Esta es mi madre Y están diciendo Las cosas Esto lo he dicho El martes pasado Hace Hace cuatro días Maricruz ¿No? Hombre Yo De la conversación Larga conversación Que mantuvimos Debo decir Que si dijo ella Las retractaciones No digo Lo de los periódicos ¿No? Entiendo perfectamente Que Hay que vivir Hay que tener muy presente El ambiente De depresión De coacción De todo tipo Que aquellas niñas Tenían en aquellos momentos ¿No? Pero no ya De los peregrinos Y de los aldeanos No de Garabandal Sino de la De la jerarquía De la iglesia Y del clero De la iglesia Sí, ahora Hablando de la jerarquía De la iglesia Don Jorge A ver Al parecer Todos los obispos La han negado O sea No es una prueba esta De que no son ciertas O Ya hemos hablado Del tema del Constant Non constant Etcétera En la entrevista pasada Pero Si no está prohibida O si está prohibida O si le han negado A los obispos ¿En qué situación Se encuentra actualmente? ¿Es verdad esto Que los obispos Han prohibido El tema de Garabandal? ¿Sí o no? Y si no está Prohibida Entonces ¿Por qué tanta confusión? ¿Tanto problema? ¿Cómo es la situación Como canónica Legal Digamos El tema este? Sí Pues efectivamente Tal como ha dicho usted Como sabe perfectamente La iglesia Previa a la investigación Correspondiente Para hacer un discernimiento Serio Merece Una Eventual O unas Eventuales manifestaciones De la Virgen ¿No? Oiga Si la Virgen Ha venido Un respeto La que ha venido Y que ha dicho Y si no ha venido Pues para apartarlo Y que no se cree La confusión De Bien Una vez hecho Ese discernimiento La iglesia Se manifiesta Bien Aprobando Manifestando Que efectivamente Esos hechos Extraordinarios Tal tal Tienen carácter Sobrenatural Es decir Proceden Del cielo En este caso Sería por medio De la Virgen Pero en definitiva Proceden de Dios ¿No? Y entonces dice Consta La sobrenaturalidad Eso sería Aprobado Lourdes Grabandal Guadalupe Fátima Consta La sobrenaturalidad Cuando previo El discernimiento Correspondiente Tienen la certeza De que no proceden De que no tienen Carácter Sobrenatural Sin perjuicio Que puedan ser Extraordinarias O tal En ese caso Lo que dice Es que consta La no sobrenaturalidad Que sería Y entre Esa aprobación Y esa negación Aprobación Y ese suspenso ¿Verdad? Hay un estadio intermedio Que sería El wait and see Es decir La iglesia Considera Que no tiene Todavía Todos los datos Necesarios Para poder Manifestarse De una manera Definitiva Bien sea En favor De la sobrenaturalidad De lo allí sucedido Bien sea Contrario Es decir De la no sobrenaturalidad Entonces En ese Wait and see Que Queda abierto Digamos Queda abierta La iglesia A que nuevas Informaciones Nuevas datos Nuevos hechos Que se puedan ir Conociendo Permitan Reabrir Ese expediente Y En su caso Pues ya Efectuar Un juicio Definitivo En esta tercera Situación De wait and see De esperar y ver Que no está Ni aprobada Ni condenado Se encuentra Garabandal Por cierto Igual que Mejugor Y por alurdir Algunos Y dentro De ese De esa Calificación De que no consta La sobrenaturalidad Pero tampoco Lo contrario Es en la que está Pues ha pasado Por diversas etapas ¿No? Etapas Con diversos Obispos Al frente De la diócesis Santanderina ¿No? Que De una actitud Inicial De asombro Y ver qué pasa Después en función De las De la información Que habían aportado Los que teóricamente Tenían que hacer Esa investigación Pues pasaron A decir Que costaba La no sobrenaturalidad A prohibir Que los sacerdotes Se acercaran Se acercaran A Barandal A endurecerlo Hasta el punto De decir Que estaba Prohibida La Incluso Incluso La celebración De Actos de culto Como por ejemplo Expresión literal Rezar el rosario ¿Eh? Sí, sí, sí ¿No? Esto está por escrito Y tal Y ahora Últimamente En los últimos años En los últimos años Un obispo Un obispo Un obispo Pues Quiso ya Afranjar La cuestión De Garabandal Definitiva ¿No? Usted llamaba Causa infinita ¿Eh? O sea Garabandal No Roma locuta Causa finita Pues Garabandal Causa infinita Sí Parece que la Virgen No quiere cerrar Garabandal De esta manera ¿No? Bueno Entonces Un obispo Pidió A A la Santa Sede Y concretamente Al Cardenal Ratzinger Que Eh Abocara la competencia Para sí Y que Sobrábase De unos informes De una Comisión Que presuntamente Había investigado Los hechos Eh Pues Declarara Definitivamente Que constaba La no sobrenaturalidad Es decir Fin Garabandal Ya tiene un juicio Definitivo de la Iglesia Que es el de rechazo De rechazo En cuanto que No Hay Un origen sobrenatural En esos hechos Por lo tanto Ese origen Ese origen Extraordinario Esos Hechos Extraordinarios Es luego No vienen de Dios Si vienen del demonio O vienen de donde Es otra cosa Pero de Dios No vienen ¿Me explico? Y la respuesta Del Cardenal Ratzinger Que consta por escrito De noviembre del año 1992 Fue decirle al obispo Que siguiera manteniendo Él la competencia Que no la ha abocado A él para sí Y que Y que si quería Hacer un pronunciamiento Público Fuera en el sentido De que No consta La sobrenaturalidad Es decir No lo que pedía Era Que constaba La no sobrenaturalidad Es decir Cerrado definitivamente Y además Desde Roma No Pues Roma Lo que le dijo es Sigue en Santander Y sigue abierta La cosa Y no está Ni aprobada Pero tampoco está Rechazada Y cerrada Ahora bien 1992 Y los obispos Desde entonces Están En esa situación Entendido Cuando uno habla De Garabandal Habla De fenómenos Sobrenaturales Hay un montón Hay fotos Hay videos En la entrevista anterior En Garabandal Causa Infinita Hemos pasado Algún que otro video Esos movimientos raros Rígidos De las chicas Tiezas Que no se las podían Ni siquiera mover Que caminaban para atrás Que levantaban el cuello De modo muy raro Hay varias cosas Que cuando uno Lo ve por primera vez Realmente le asombra A mí A mí me ha asombrado Marchas estáticas Subían Caminando Corriendo Hacia atrás Bajando de rodillas En una gran velocidad Uno dice Esto no puede ser Que sea del demonio No parecen ser propias De la Virgen Como que la Virgen Habitualmente No hace hacer O no pide estas cosas Yo la única cosa extraña Que por ejemplo La recuerdo Ya que hablábamos recién De Santa Bernadita Subirú De Lourdes Es que cuando comienza La aparición De la Virgen de Lourdes Le hace tomar Un poco de agua Con barro Para humillación De Santa Bernadita Pero al parecer Uno podría decir Bueno esto parece Más bien del demonio ¿Cómo se explican Estas cosas raras De Garabandal? Sí, sí Está muy bien Y además Me ha quitado el ejemplo Un ejemplo Porque es muy notorio El de Santa Bernadette ¿No? Subirú Santa Bernadita La viviente De nada menos Que de Lourdes Que efectivamente En su momento Causó entre los Fieles Las personas Que allí se colocaban Delante de la gruta De Masabiel En el río Gaf Pues Vieron que se ponía En cuclillas Empezaba a escarbar En el barro Se cogía barro Que ya estaba saliendo Por allí Lo que será El futuro manantial De Lourdes Con el agua Milagrosa Y bueno Y llevársela a la boca Y que fue Un común Comentario El de decir Esta niña No está viendo La cabeza Y esto no se lo puede Haber dicho la Virgen Es decir Una niña Que se pone A cuatro patas Y empieza A escarbar En la tierra En el barro Ya En barro Muy además Con mucha agua Y mucho barro Y que lo cogía Se lo ponía En la boca Se llenaba Como es lógico La cara De barro Y se lo veía Bueno Esto no puede Venir de la Virgen Pues si venía De la Virgen Venía de la Virgen Debemos decir Vamos a ver La pregunta Me parece muy procedente Bueno En primer lugar Los También Volviendo a los Teólogos Místicos Especialistas Especializados Conocedores En la teología mística Consideran que Este tipo De Movimientos Y de En fin De fenómenos Que usted Sucientemente Ha recordado Pues que son Son frecuentes Son frecuentes O si quieren No son infrecuentes En personas Que tienen Pues Este tipo De manifestaciones Claro Es verdad También Dicen Que no es lo mismo Claro Cuando se trata De unas niñas Unas crías Que una persona Adulta Me explico Pero que en todo caso Forman parte Forman parte De la Entre comillas Normalidad Dentro de lo Extraordinario Que son Estas cuestiones Vinculadas Con la mística Si viene Del demonio O viene De Porque lo que es Extraordinario Es evidente A mí me han comentado Gente Vive ahora En Garabandal Y que Bueno pues Uno que es hermano De Jacinta Otro en fin Y que lo vivieron Que lo vivieron ¿No? Mira A mí luego pueden Haberlo negado Aunque luego se han retractado Pero lo que vimos Lo vimos Y lo que vimos Lo hemos visto No una vez Sino muchísimas veces Y por tanto Hay un Jesuita Que ya falleció El padre Lucio Rodrigo Profesor De Miembro de la compañía De Jesús Que vivía En la universidad De comillas Donde era profesor ¿No? Y que era un claro Claro Defensor De los hechos De Garabandal ¿No? Hasta que el año 68 Pues el superior Por Siguiendo Instrucciones Del obispado De Santander Le prohibió Que hablara De Garabandal ¿No? Lo cual es una pena Porque Por ejemplo En este caso Pero no es el único Pero el padre Lucio Rodrigo Muy significativo También como el padre García Nieto Jesuita De la Universidad De comillas Y que fue Confesor Y director espiritual Un tiempo De la propia Conchita Que también era Un absoluto Creyente Y hoy está Abierto su proceso De beatificación Y ya tiene El tratamiento De venerable Por la iglesia Prefiero que Estamos hablando De personas Solventes ¿No? Y los dos Absolutamente Creyentes De Garabandal ¿No? Y se les prohibió Hablar Con lo cual Un juicio Tan sólido Tan serio Como podía ser El de Estas personas Como Otras ¿No? Que hubieran Que hubieran Permitido Pues Interpretar Mejor Todo lo que sucedía Llegar a A discernir Efectivamente Que estaba sucediendo Ahí ¿No? Y se les prohibió Entonces claro Esto es la realidad Esto es la realidad ¿No? Por otra parte Si Que era extraordinario Por lo tanto Esto está fuera Fuera de cualquier Duda Ya no razonable Sino Por más Por más Motivada Que pretenda Estar ¿No? Las niñas Perdían la Sensibilidad Y la sensorialidad ¿No? Cuando estaban Entraban en éxtasis ¿No? Se les ponían Linternas Cerca de los ojos Para ver si Pestañeaban Y movían las pupilas No había nada Se les Se les Quemaban cigarrillos En la piel Para ver si reaccionaba Se les pinchaban Con alfileres Y se les ha hecho Todo tipo de perrerías Con la intención Bueno De ver Porque Porque se daban cuenta De que De que estaban En otro En otra dimensión ¿Eh? Para Si Perder Perder El No poder mover No poder mover Ni un dedo De las niñas Porque parecían De hormigón armado Cuando estaban En esa situación ¿No? Cuanto eso O venía de Dios O venía del demonio Claro No parece que venga Del demonio Cuando a continuación Pues el crucifijo Que había besado La virgen Y los objetos religiosos Rosarios Alianzas matrimoniales Etcétera Que había besado La virgen Ellos Los iban entregando Sin conocerlos Y sin mirar Hacia ellos Iban entregando Sin equivocarse Nunca En cuanto al destinatario De ese objeto religioso Besado por la virgen Y que con ese fin Les había sido entregada ¿No? Ahora Don Jorge Si esto Si esto era así ¿No? Si era un juego de niñas O sea ¿Por qué Las comisiones De investigación Al parecer Fueron tan Pero tan Concluyentes Como que era todo Cuestión de causas Puramente Meramente naturales Bueno En cuanto a la primera Bueno En esta imagen Se ve al doctor Luis Morales Reputado Neuropsiquiatra De Santander Que fue precisamente La columna De la primera comisión ¿No? Contemporánea Con los hechos ¿No? Y esta comparecencia Tuvo lugar El 30 de mayo Del año 1983 Ante El Ateneo De Santander Que estaba Abarrotado De Por la expectación Que había generado Su comparecencia En esa comparecencia Él Lo que hizo Fue Pedir perdón Porque Habiendo sido Él El responsable Fundamental De El juicio Transmitido A la A las autoridades De la iglesia Respecto a los hechos De Garabandal Y que dieron lugar Desde un primer momento A A la negativa A reconocer Como sobrenaturales Aquellos acontecimientos Que él comparecía Para decir Que No tenía Ninguna duda Con el conocimiento Que tiene Que tenía De los acontecimientos Ninguna duda Respecto del origen Sobrenatural Incluso Se atrevió a decir Que desde luego Él los ponía A los hechos De Garabandal Y confiaba Que un día Fueran Así reconocidos Al nivel De los De las apariciones De la Virgen En Fátima Y en Lourdes ¿No? Bien Y decía Que comparecía Con autorización Del obispo El obispo Que era Juan Antonio Del Val Siendo joven sacerdote Había formado Junto con él Parte de la Primera comisión De investigación ¿Eh? Y sin duda Pues Testimonio de parte No hay más que decir ¿No? Si El obispo Promueve que haya Una nueva comisión De investigación Habiendo sido él Actor Actor de la primera Y un reputado Miembro De esa Primera comisión También comparece Públicamente Para pedir Perdón Y decir Que se investiguen Porque no fueron Investigados Como debían hacerse ¿No? Pues no hay nada más Con la Santa Sede Se iba a abrir Una nueva comisión De investigación Navidad 1977 Bueno La hostilidad Fue tremenda Cuando se supo La noticia De tal manera Que se vio obligado En febrero Es decir Escasamente Dos meses después En febrero Hacer pública Una nota En la que Decía Que habiendo Constatado La reacción Que había provocado El anuncio De esa nueva comisión Pues que no parecía Oportuna Ni prudente Abrir en estos momentos Esa nueva Comisión de investigación No pudo abrirla No pudo abrirla Y lanzó Al doctor Luis Morales De avanzadilla En este acto Para que Precisamente Con un testimonio Tan importante Como El doctor Morales Pues quedara claro Que era preciso Era de justicia Hacer esa nueva Comisión de investigación Aún así le costó Hasta el año 89 Y previa conversación Con el cardenal Ratzinger Que vino a Madrid Al escorial Concretamente El 7 de julio del 89 A dar una conferencia Hasta ese momento No pudo Poner en marcha Esa segunda Y hasta ahora última Comisión de investigación Sobre los hechos Sobre los hechos De Garabandal Una de las cosas También se dice Mucho de las chicas De las niñas Es que A diferencia De lo que pasó Justamente Por ejemplo En Fátima Con 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 la vidente Sor Lucía Con Después con los Con Santa Bernardita Con otros más Es que no habrían Que las niñas No entraron En ningún convento Hicieron una vida Digamos Laical Matrimonial Y eso Algunos dicen Esto podría ser señal De que no fue algo De Dios Porque si vieron Algo tan Pero tan Íntimo Con la Virgen Santísima ¿Por qué no No abrazaron La vida religiosa? Bueno pues mire Lo voy a decir Padre Javier Conchita En el año 66 Ingresó Al colegio Noviciado De las De las religiosas Carmelitas De la Caridad Colegio Medruna De Pamplona Precisamente Porque ella Quería Ser Religiosa A los pocos días De estar allí Concretamente Estamos hablando De febrero Del año 66 Tuvo una revelación Del Señor Una larga revelación Del Señor En la que Con toda claridad El Señor Le dijo Que Ella no la había Que él no la había Llamado A ser su esposa En un convento Que quería Que estuviera En el mundo Y que diera Testimonio En el mundo Que tendría Mucho que sufrir Pero que Siempre Estaría Acompañándole En fin Concretamente El 13 De febrero Del año 96 Estando ya Estando ya En el noviciado De estas Carmelitas De la Caridad De Pamplona Colegio Medruna El Señor En una revelación Le dijo Que él No quería Que estuviera Que fuera su esposa Allí Que si Lo hubiera querido Ya se lo hubiera dicho Y ella Así lo hubiera sentido ¿Me explico? Eso al margen Esto es un testimonio Muy concreto De la principal De las De las Cuatro niñas ¿No? Pero por otra parte Hemos de convenir En que A la santidad No se llega Necesariamente Solo desde El estado religioso ¿No? Es verdad que como usted dice Pues Es frecuente Que Personas que han sido Instrumentos De la providencia Para transmitir Mensajes a la humanidad Y han tenido Relaciones del Señor De la Virgen Y tal Pues que después Profesen en religión Pero tampoco todos Si pasamos lista Si pasamos lista Mire incluso le diré De los dos niños De las De la aparición De la Virgen De la Salet Reconocida por la iglesia 19 de septiembre 1846 Maximino Y Melaní Ninguno de los dos Ingresó en religión Y era una revelación Muy sólida Y muy seria De la Virgen En la Salet ¿No? Que el Papa San Juan Pablo II En el 150 aniversario Concretamente En 1996 En una peregrinación Que hizo allí Anunció Que la Salet Estaba en el corazón De las profecías Bueno pues los dos niños No profesaron Ni él Ni ella Fueron solteros Los pastofillos Y tal Si no me equivoco De hecho Max Jiménez Fue el jovencito Fue una vida Bastante disoluta Después Con problemas Con el alcohol Y todo incluso Porque tampoco Esas gracias Relatuitamente dadas No son necesariamente Porque son una Un premio Siempre a los videntes ¿No? Así es Así es Bien Tengo dos más Que son fuertes Que yo había notado Hemos hablado La vez pasada De De las corroboraciones A partir de los milagros ¿No? De Garabandal Y hay Aquí voy a ponerlo en pantalla Si puedo A ver Hay un hombre Que usted puede ir explicando Si quiere la La historia Llamado Joe Lomangino Lomangino Tiene un apellido Un poco raro Entre inglés Y apellido Italiano Italoamericano 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 Un hombre Ciego Acá lo pueden ver en pantalla Estoy pasando acá En una página Que uno ha encontrado en internet Completamente ciego Sin ojos Digamos Donde Que supuestamente Recuperaría la vista Él Pero este hombre ya murió ¿Qué fue lo que pasó? O sea ¿No sería esto Una Una corroboración De que lo que decía La Virgen Supuestamente No era la Virgen? Bueno Vamos a ver Que la Virgen Quiso dejar De alguna manera Su firma En la vida De Joe Lomangino No solo A través De la De la labor Que realizó Hasta Hasta el año 2014 En que falleció Con 84 años De Joe Lomangino Pone de manifiesto También Si me permite El día Que falleció ¿Sabe usted Que día falleció Padre Javier? El 18 de junio De 2014 El 18 de junio Día que empiezan Los acontecimientos De Garabandal Día del segundo milagro El 18 de junio De 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 2014 ¿Eh? Él Él falleció Bueno La historia De Joe Lomangino Es Italo Norteamericano Como digo Acompañada Junto con un amigo Que era Convertido Y muy creyente Hicieron un viaje A Europa Y quisieron Y fueron A San Giovanni Rotondo Para estar Con el padre Pío En el año Año 61 62 63 En concreto El año 63 Él Consiguió Turno Para ser Confesado Por el padre Joe Lomangino Lo narra él Que le habló En inglés El padre El padre Pío Que leyó Su conciencia Y su alma Absolutamente Absolutamente Sin que él Le dijera Nada Y se podía Imaginar La impresión Que le causó Y entonces Como su compañero De viaje Había oído hablar De las apariciones De Garabandal Pues él Le preguntó Al padre Pío Que qué opinaría De ir allí Y el padre Pío Le dijo Que sí Que fuera allí A Garabandal El padre Pío Le dijo Que fuera a Garabandal Bueno Conchita Efectivamente Transmitió Que El padre Pío Bebía Bueno Es que la expresión Fue Tendría nuevos ojos ¿Me explico? Javier Tendría nuevos ojos De hecho Cuando ya Porque él Como he dicho Falleció el 2014 Con 84 años ¿No? Por tanto Ya llevaba Un tiempo En que ya se veía Que en fin Que no moriría Muy tarde Y que los ojos No los había recuperado Pero él ya Él mismo Había hecho ofrecimiento De sus ojos Diciendo que los nuevos ojos Los tenía Que eran los ojos De la fe Y que los ojos De la fe Que le había concedido La Virgen ¿Me explico? Eso sin perjuicio De que Seguramente usted Lo sabe Mejor que yo Incluso no Que hombre El Los instrumentos En este caso Conchita Es el instrumento Del mensaje De la Virgen ¿No? Y siempre viene El mensaje Pues por medio Del instrumento Y no siempre El instrumento Ya no hablaré Conchita Ni en este caso Concreto ¿No? El instrumento Con la mejor intención No puede Puede no dar La interpretación exacta O en todo caso Dar una interpretación Cuando al instrumento No le corresponde Darla Al instrumento Le corresponde Dar el mensaje Y la interpretación Ya la Ya la hará La iglesia O quien proceda ¿Es correcto? Sí, correcto En todo caso Había dicho Conchita Al parecer Que Recibiría Ojos nuevos Y él Antes de morir Había dicho Que él Entendía Que lo que Conchita Le había dicho Él lo había Vivido Con esos ojos Nuevos Que había recibido Con la fe ¿De acuerdo? Correcto Le doy las últimas Dos objeciones A ver si nos quedan Pues son Análogas Hemos hablado La vez pasada Del tema Del aviso De gran milagro Bueno Y según Uno lee Por lo menos Yo no soy Un experto Ni mucho menos En Garabandal La virgen Le habría Dicho A Conchita Que el padre Pío Vería El gran milagro Pero el padre Pío se murió Y a su vez También Yo esto Si por algún lado Lo he leído Si no me equivoco Que también La misma Conchita Va a ver El milagro Antes de fallecer Ahora ¿Qué pasa? El padre Pío Se murió Y Conchita ¿Qué pasa Si en el caso De que ella muera Y no vea el milagro Nos quedamos Como a mitad De camino Bueno padre El padre Pío Vio el milagro Y el padre Pío Falleció El 23 de septiembre De 1968 Conchita quedó Consternada Porque Porque en fin Además como ella Había estado en San Giovanni Rotondo Y luego en fin Hubo mucha comunicación Entre ellos ¿No? El padre Pío Y Conchita ¿No? Y los hechos De Garabandal ¿No? Y entonces La muerte del padre Pío La causó Consternación ¿Eh? No había transcurrido Apenas un mes El 16 de octubre Recibió Desde Lourdes Un telegrama A Garabandal Donde ella estaba En la que El padre Chen Nano Chen Nano Chen Nano Fraile Capuchino De San Giovanni Rotondo Estaba en Lourdes Le decía Le decía por favor Que fuera a Lourdes Tan pronto Pudiera que tenía Un mensaje Para ella Bueno Está documentado Que había en esos momentos En Garabandal Entre los Muchos peregrinos Que había Había dos Franceses Que conocían bien En la Conchita Unos sacerdotes Y otro laico Que conocedores De ese hecho Se Se ofrecieron Para que en su vehículo Por el que habían ido A Garabandal Llevarla Junto con su madre Aniceta A Lourdes Tan fue así Que esa misma noche Después de haber recibido El telegrama Al parecer Por la mañana Esa noche Salieron Con este Conchita Y su madre Aniceta Con estos dos Franceses A Lourdes Estuvieron en Lourdes Con el fraile Capuchino Padre Chen Nano Y le dijo Que tenía Un mensaje Para ella El mensaje Era una nota Que antes de morir Había escrito El padre Pío Para ella No se conoce El contenido De ese mensaje Y le dijo Que tenía Otra cosa Para ella Que era El velo Que había cubierto Su rostro Del padre Pío Al fallecer Que el padre Pío Había pedido Que ese velo Se le entregara A Conchita Se le entregó También En Lourdes Y Conchita Como estaba Con lo que Usted Comentaba Que vería El milagro Preguntó Pero La virgen Me dijo Que el padre Pío Vería el milagro Respuesta Del padre Chen Nano Sepa usted Que el padre Pío Vio el milagro Me lo dijo A mí Me lo contó A mí Antes de morir Que había visto El milagro Está bien Pero el milagro Supuestamente El milagro Era un milagro Público Público Sí También lo había visto Un jesuita Que comentamos En el otro programa El padre Luis María Andreu El 8 de agosto Del año 61 En Los Pinos Él Estaba en la zona De visión De las niñas En éxtasis Porque lo vieron a él Y él Pues entró En éxtasis También Y es cuando Gritó Aquello de milagro 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 Que quedó Absolutamente Y era un hombre Bien Un hombre joven Jesuita joven 36 años Profesor de De teología En la facultad De teología De De Burgos De la compañía De Jesús En Burgos Que era un hombre Formado y tal Y había ido Con otro hermano suyo También jesuita El padre Ramón Andreu Y cuando Ya de regreso Hacia La localidad De De origen Iba En el vehículo Pues Detrás Iba diciendo Que madre Tenemos Que madre Tenemos Si supiéramos La madre Que tenemos Moriríamos de alegría Que madre Tenemos Que madre Tenemos Y ya quedó En silencio Cuando llegaron A su destino Pensaba que estaba Dormido Estaba muerto Estaba muerto Y precisamente Le digo Que La virgen Le dijo A Conchita Que el día Del milagro El cuerpo Del padre Luis María Andreu Se Sería Encontrado Incorrupto Le diré Que Hay un Hay un hecho Muy significativo En relación con el padre Andreu La virgen Y las niñas Las niñas Empezaron a rezar El ave maría En griego Para sorpresa General ¿No? ¿Quién les ha enseñado Estas niñas? Y tal Entonces Dijeron Que había sido La virgen Perdón Que había sido El padre Andreu Y concretamente Conchita Lo detalló De manera muy precisa Dijo que En una de las Revelaciones De las apariciones De la virgen Apareció Con el padre Andreu A su lado Y les dijo Que el padre Andreu Iba a enseñarlas A rezar El ave maría En griego Y que el padre Andreu Se lo había enseñado Y ciertamente Ellas sabían Rezar el ave maría En griego Esos son los hechos Como ve En fin Hay muchas manifestaciones Extraordinarias Que rodean A grabandal Y quizás Para un mundo Y una sociedad Un tanto Racionalista Demasiado Racionalista Pues No es fácil No es fácil Que se abran A discernir Si eso puede suceder Porque por hipótesis De partida Eso no puede suceder La última ¿Qué pasa si Conchita Muere Sin haberse Producido el milagro? Porque supuestamente Ella Lo debería ver No solo verlo Sino anunciarlo Con ocho días De antelación Ya comentamos En el otro programa ¿Verdad, padre Javier? Como usted ha recordado La trilogía Aviso, milagro, castigo Como una clara manifestación De misericordia De Dios El aviso Iluminación de las conciencias Y que todos veremos Nuestra alma Con los ojos de Dios El bien que hemos dejado De hacer El mal que hemos hecho Y las consecuencias De nuestros pecados ¿No? Y eso Pues Para mover Para mover A toda la humanidad A la conversión A la conversión El aviso El aviso Es un gran acto De misericordia De Dios Y frente a los que van a decir Van a propalar Que oiga Que eso de En fin El aviso Lo que habéis visto De vuestra Vuestra alma Con los ojos de Dios Eso es personal Intransferible ¿Verdad, padre Javier? Y va a afectar muchísimo Pues que van a decir Que no Que eso es un efecto Psicológico General Y tal Estas cosas ¿No? Consecuencia De la dimensión exterior Del aviso Es decir Ese efecto astronómico Que lo va a ver Toda la humanidad Una luz Etcétera Y tal Pues que Dios Que Dios hará un milagro Precisamente Para que quienes Con recta Con intención Duden Pues sepan Que efectivamente Lo que vieron Lo que vieron En el aviso Lo que sintieron Y percibieron En el aviso Venía de Dios Y ese es el milagro Y Conchita Tiene por misión Pues Ocho días antes De que Se produzca el milagro Anunciarlo A partir de aquí La pregunta de usted Pues es la pregunta El millón Efectivamente ¿No? Yo no sé Claro Todavía Conchita vive Tiene 70 Pues tiene 73 años ¿Eh? Y vive todavía ¿No? La pregunta sería Si fallece Y no Y no ha visto el milagro ¿No? Pero acepto también Que ahora Se pueda especular Acerca de si Una cosa obliga A la otra ¿No? Porque ya hemos visto Que no es lo mismo Pero hemos visto Que con lo de los ojos Del padre Joey Lumangino Pues lo de Que al parecer Le habría dicho No que recuperaría La vista Sino que tendría Ojos nuevos ¿Eh? Y que esa interpretación No literal Pero sí espiritual Del mensaje Que Conchita Había dicho Era el que él Había aceptado Ya Con tiempo Anterior A fallecer Entonces Yo a partir de ahí Quedo en Wait En sí Abierto A la Hay Yo he conocido Opiniones Para todos los gustos Resumiendo Que si consideran Que Dios No se va a limitar A A Una gráfica Tan extraordinaria Como sería El milagro Si Pues en sus Designios Inescutables De providencia Pues Conchita Ha fallecido Porque ya se Encargará Él De que si ese milagro Se tiene que producir Y dar a conocer Para que haya No haya dudas Respecto de que viene De Dios Y de Dios Padre Pues que ya Él Hará lo necesario Para que así Se pueda creer Por la humanidad Me explico Pero como todavía No ha fallecido Confiemos en que No sé si le he respondido Perfectamente Sí, sí, sí Queda abierto Sí, sí Bueno El ejercicio Del abogado del diablo No es una cosa De escepticismo Sino es un modo De poner Objeciones Muy naturales Muy racionales Se lo agradezco mucho Se lo agradezco mucho Normales Porque es lo que Cualquier persona normal Podría preguntarse Si conoce un poquito Más del tema Le agradezco muchísimo Por todas las respuestas Don Jorge Ha sido un gustazo Un placer como siempre ¿Le puedo decir una cosa? Claro que sí Si Si vuelve Por España Si tiene interés A ir a Garabandal Por favor Dígamelo Como no Yo tendré El placer De acompañarle De manera muy especial Será para mí Un placer Y un honor Desde ya Muchísimas gracias Por todo el tiempo A usted Dios los bendiga Dios los bendiga mucho Cambio fuera Adiós Gracias Si les gustó el video Aparte de suscribirse Activar la campanita Y comentar En la descripción De este video Se van a encontrar Con el link De la plataforma Patreon Un modo concreto De apoyar Este apostolado Que intenta hacer Una contrarrevolución Cultural y espiritual Dios los bendiga Y que no te la cuenten De aquí El personal